Buenas gente, me encuentro acá para ver otra armadura Sería nuestra primera armadura acá Pero hay que bajar A doce metros abajo Ahí está la armadura ¿Cómo se entra ahí? Buen tema El poder de Moonspell, RT para acá El poder de Moonspell Yermo gigante de fuego Bueno lo dejamos hasta acá y nos vemos en el siguiente vídeo, chau chau. Chau 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 Chau